La Diputación Provincial se ha subido al estrado durante el día más importante de la provincia en Fitur, la Feria Internacional del Turismo, pretendiendo aunar fuerzas con la Junta y los distintos ayuntamientos de la región para promocionar Ciudad Real de una mejor manera. En lugar de competir como ocurría antes entre administraciones, entre instituciones, ahora colaboramos, compartimos objetivos. Sabemos que todos juntos, si empujamos en la misma dirección, obtendremos desde luego los mejores resultados. Estos resultados se están viendo y hacen que hoy nos encontremos satisfechos, incluso por encima de lo que es cada uno, nuestra representación o nuestra responsabilidad política. Durante su comparecencia, el presidente de la Diputación, acompañado de casi todos los alcaldes de los ayuntamientos, ha destacado que Ciudad Real es una tierra plural, dos parques nacionales, otros tantos naturales, así como numerosos complejos volcánicos o lagunares. Un gigantesco patrimonio arquitectónico. El mayor potencial de toda la península ibérica, me gusta siempre recordarlo, dos parques nacionales, las Tablas y Cabañeros, dos parques naturales, el Valle de Alcudia y las Lagunas de Ruedra, un montón de complejos lagunares, un montón de complejos volcánicos. En definitiva, el 40% de toda la superficie protegida de Castilla-La Mancha está en la provincia de Ciudad Real. Con esta presentación, la Diputación pretende compartir objetivos con los distintos órganos de gobierno para que todo nuestro patrimonio conforme en una historia de éxito colectivo.